Los panistas nos acaban de dejar muy claro que son absolutamente capaces de todo por tal de salirse con la suya, incluso de fingir amedrentaciones, de armar esos teatritos en contra de la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum. Qué tristeza que los ciudadanos ahí en la capital hayan dejado llegar a estas lacras como Lía Limón, como Sandra Cuevas y demás impresentables a que tomen las riendas de la Ciudad de México. Y es que precisamente para estos panistas, doble moral, va dedicada la porra. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ceci Villalpando. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte, donde quiera que se encuentren. Y vámonos de lleno con toda esta información, porque este es el nuevo montaje, este show que armaron los panistas, encabezado por Lía Limón, escribe Eduardo, en las siguientes imágenes se puede ver cómo Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, es quien se abalanza a golpes sobre los granaderos, lo cual provoca que resulte lesionada. Es una clara provocación por parte de la panista, con la finalidad única de armar un montaje. Y bueno, parte de esta información, poniendo un poquito en contexto a quien desconozca esta situación, pues es que, mire, avisados ya estábamos que iban en contra de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, que aunque muchos difieran, pues es un personaje clave, una pieza importante en la Cuarta Transformación, ¿no? Pues aquí este show de los panistas, donde supuestamente amedrentaron a la alcaldesa electa en Álvaro Obregón, Lía Limón, al fuera del Congreso de la Ciudad de México. Intentaron hacer todo esto de mala manera, aunque dicen, pues que iban de la forma más pacífica, no les creemos. La alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó herida en la nariz, tras ser golpeada por el escudo de un policía, según su testimonio, luego de que ella y el resto de los alcaldes de oposición, pues se dieran cita, intentaran saltar a estos elementos que resguardaban el Congreso de la Ciudad de México. Luego de realizar una conferencia de prensa en las inmediaciones del recinto legislativo, pues intentaron cruzar esta valla que formaban los policías, y en esta gresca, en la trifulca, Lía Limón resultó amedrentada, ¿no? ¿Hay videos de todo esto? Claro que sí, tanto esta alcaldesa, Lía Limón, como Sandra Cuevas, de la alcaldía de Cuauhtémoc, fueron ayudadas para saltar encima, para pasar por encima de los policías, ¿no? Cachen a Mauricio Tave, gritaba Cuevas, cuando el alcalde electo de Miguel Hidalgo también intentó cruzar a estos efectivos. A todas luces, una provocación, pónganmelo ustedes ahí en los comentarios, que con gusto voy a leer. Lo que dicen, pues, estos alcaldes electos que todavía no entran en funciones, y que esta es una muy mala manera por parte de la jefa de gobierno de recibirlos. ¿Qué pasó? ¿Qué querían llegar con toda esta situación? Pues es que quieren que no se ponga en procedencia esta ley que va a quitar ahí la cuestión panista, ¿no? Aquí quieren que no aprueben la ley que homologa la imagen de la policía en la Ciudad de México, porque de entrar en vigor esta ley, el programa de seguridad del panista Santiago Taboada, en Benito Juárez, tendría que desaparecer. ¿Qué están intentando? Pues a toda costa que no se lleve a cabo esta acción, ¿no? Aquí parte de estos tweets, reacciones a través de estas benditas redes. Dice, cuerpo de policías, escuadrón antimotines, antidisturbios, como lo quieran llamar, la costumbre, la realidad es que Lea Limón es quien agrede primero a la policía, y hay videos de esto que les estoy diciendo. Dice, ahí tienen a su porra panista, en la Álvaro Obregón, farsantes. Los mismos panistas son los mismos que pidieron la presencia de la policía. Dice, cuidado con los montajes, Claudia Shein, manden cámaras para registrar todo esto y exhibirlos, ¿no? De esta manera. Y es que, efectivamente, este documento que aquí presentan, acuse quien firma es la diputada, precisamente, Ana Patricia Baez Guerrero, presidenta de la mesa directiva, es quien firma este documento, ¿no? ¿Qué fue lo que se grabó? Si se supone que no dejaron en ningún momento de filmar esta situación, la cara de Lea Limón, decía José Roberto, condeno la agresión de cualquier corporación policiaca en el país en contra de la población, en contra de cualquier ciudadano. Dice, pero me llama mucho la atención una cosa, a la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lea Limón, no se le dejó de grabar ni un solo momento. ¿Por qué no hay video, entonces, de la supuesta agresión? Y sí, se presentan según estas evidencias, donde ya hay todo un montaje, le ofrecen alcoholes, que mira cómo te dejaron y demás. Pues ahí parte también de estas declaraciones, ¿no? Aquí cuando en este debate era precisamente Eduardo Santillán, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Juntos Hacemos Historia, que denunciaba estas tarjetas utilizadas por Lea Limón así, con eso, tan barato, se dejaron comprar, que ganaran la elección estos impresentables. Así lo hacía evidente en este debate Eduardo Santillán. Para la compra del voto en Álvaro Obregón, la hemos denunciado y le pedimos a todas y a todos los vecinos que nos ayuden a denunciar. ¿Por qué Lea Limón no se ha manifestado sobre lo que sucede en Presa Ansaldo, en Insurgentes 2021? ¿Por qué no ha dicho nada en lo que sucedió en camino al desierto de los Leones? ¿Por qué Lea Limón no se declara de ninguna manera en las empresas fantasmas que operaron del 2012 al 2018 y que saquearon por más de 500 millones de pesos el último año? Hoy esos son los operadores políticos y financieros de Lea Limón. Así es, pero pues tristemente la dejaron llegar. Parte de estas declaraciones, la alcaldesa electa panista de Álvaro Obregón acusó de esta amedrentación directamente a la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Chequen ustedes, pues, estas declaraciones. Nosotros veníamos a dialogar de manera pacífica y esta apertura fue la agresión de un policía instruida para eso, ¿no? Se supone que en la Ciudad de México ya no había granaderos, ¿no? Esta fue la agresión de un policía. Ustedes la vieron de un policía que me dio con el escudo. Y bueno, pues estas no son formas. Dice, ustedes lo vieron. Hay todos los videos, pero menos este en donde el policía le da en la nariz. Estas no son formas de la jefa de gobierno. Estas no son formas del secretario de gobierno. Nosotros exigimos un diálogo respetuoso y nosotros exigimos que se nos permita gobernar porque es el derecho de los ciudadanos que nos dieron su voto. Y vamos a seguirlo exigiendo. Aún con las agresiones, los golpes y demás, no nos van a detener. Pues es su discurso en contra de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Mira, aquí está este documento que le presentaba. Aquí se ve la firma, precisamente, de la diputada Ana Patricia Baez Guerrero, presidenta de la mesa directiva, quien fue la que solicitó el apoyo al licenciado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana. Fue quien pidió la presencia de los elementos policíacos. Que no se hagan, porque lo tenían todo bien planeado. Dice Patty Chaira, dice, hay video de policías amedrentando a Lía Limón y a Sandra Cuevas. Las he visto acusando, pero ninguno de este suceso. Sin pruebas, no les creo con la pena. Huele mucho a showpan y perredista. Y llevan años queriendo acusar a Claudia Sheinbaum de represora, cuando ha sido todo lo contrario. Esta situación, pues, se veía venir, amigos. Esto, ya estábamos avisados. Y mire quién salió en la defensa de esta mujer. Nada más, nada menos. Claro que sí, Claudio X. González. Es inaudito, dice, sufre amedrentación de legal electa de Álvaro Obregón y a Lía Limón. Que cese la violencia y el abuso. Que se aclaren los hechos y se deslinden responsabilidades. No al poder que pretende ser omnímulo. Que se respete la voz de los votantes, ¿no? En esta situación, ya salió en defensa Claudio X. González. Y bueno, esto es lo que no quieren que se sepa. Mire nada más, el movimiento Álvaro Obregonense, dice, obradorista. Lo que Lía Limón no quiere que sepas su alianza con el Grupo Mañoso Inmobiliario. Y cómo fortalecen ahora, pues, que ya tiene ahí a su mando la alcaldía Álvaro Obregón, ¿no? Primero que decía que ella no quería saber nada del PAN. Nada más le aplaudía a Felipe Calderón. Luego que mejore el PRD. Luego ya de la mano de estos tres. Lía Limón le abre las puertas a estos partidos que representan. El PRD, pues, desarrollos inmobiliarios. La compra de votos con la tarjeta aliada. Hace unos años dijo esto del PAN, dice este video, pues, que ella no quería saber nada. Aquí voy a activar el sonido. Con una pandilla, les decía. Pandilla de la que ella misma forma parte. Más claro, pues, ni el agua, ¿no? Ahí parte de estos comentarios al respecto de estos sucesos. Dice Adrilú. La señora Lía Limón comportándose como lo que es, una porra vulgar y será tratada como tal. Dice, pose esta. Es que así, ¿verdad? Así los comentarios. Dice, primero se quejaban de los abrazos del presidente. Ahora les dan sus fregadazos y se pusieron a lloriquear. Lía Limón como porro. Actúa como porro y así será tratada. Vayan tanteando el terreno los demás alcaldes de oposición que creen que van a hacer lo que les plazca. Aquí la ley se respeta. Es que tenían que hacer algo precisamente para denostar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero mire, los videos, muchos no los puedo poner por la cuestión gráfica, que no se pueden presentar aquí en esta plataforma. Pero todos los videos se ve esto. Así es como Lía Limón, escribe Eduardo. Le gusta bailar slam con la policía de la Ciudad de México para luego hacerse la víctima. Típico de los panistas, farsantes, teateos por sus mañas, que ya son bien conocidas. A nadie engaña la porra de la Álvaro Obregón. Aquí parte de estos videos donde se ven precisamente, mire, este es Lía Limón. Bueno, esta es, ella es quien empieza a empujar claramente a los elementos policíacos, pues que solamente estaban haciendo su chamba. Ellos cumplían con su labor así, literalmente les quisieron pasar por encima en esta valla que estaban haciendo. En todo momento de este video, yo ya lo analicé con muchísima calma, pues no hacen más que un show, los policías no se mueven, están ahí. Y ya después sale Lía Limón con la nariz, como la veíamos, ¿no? Pero bueno, su comentario, amigos, al respecto, me encantaría saberlo, porque mire, todo apunta a que esto es un montaje. Escribe Jennifer, ¿cuánto apuestan, verdad? ¿Cuánto, cuánto ponen ahí? Dice, sí, lo creo, los panistas son capaces hasta de fregarse ellos mismos. Se han distinguido siempre por ser esto. Pero fingir una agresión, pues para ellos resulta muy fácil. Y en dónde están los videos que lo comprueben. Esto será un show durante tres años para crearle conflicto a la doctora Claudia Sheinbaum. Pues amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber ahí a través de sus comentarios su postura al respecto de esta información. Gracias por llegar conmigo hasta este momento del video. Los invito a suscribirse a este su canal, activar la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos nueva información para todos ustedes. Les mando un beso, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video.